Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en este lunes muy complicado, ya le hemos avisado que regresan a clases 27 y medio, por lo menos millones de niños, de chavos a la escuela, ya está en la calle dándole cuenta de todo lo que sucede. Ahí mi compañero Fren Arguelles, querido Fren, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Paco, buenos días, me da gusto escucharte de regreso. Tenemos información de la zona oriente de la ciudad. Esta madrugada se registró una riña colectiva en calles de la colonia Santa Marta, Catitla Norte, perímetro de la delegación Iztapalapa. Esta riña colectiva dejó como saldo a un hombre de 38 años de edad que muere en el lugar. Luego de recibir varias picaduras con un cuchillo, muere este hombre en este punto y dos más resultan lesionados. Uno de ellos fue trasladado hacia el hospital europeo en Iztapalapa y también otro más fue trasladado hacia el hospital de Joco, en la zona oriente del Distrito Federal. Hasta este punto arribó personal de la Secretaría de Seguridad Pública para tratar de localizar a las personas responsables y también arribó personal del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.